¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ese momento se ha llegado, pues hoy te marchaste a mi lado Y aunque parezca imposible, lo debo aceptar No es tu culpa, sé que mereces ser feliz Y aunque luché para que aquí lo fueras, no pude hacer que al fin me quisieras Entiendo que tienes razón para irte de mí Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés, sube lo desde ahora Y aunque no estés conmigo, te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino, necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Como quisiera decir que para mí este adiós No me ha dolido en lo absoluto Pero mi cielo se vistió de luto Muere a marcharte tú, su mayor ilusión Amor, que te vaya bien Y que seas feliz donde quiera que estés Sabelo desde ahora, que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós amor Y si acaso en tu camino, necesitas de un amigo No te olvides que aquí estoy Mi amor No te olvides que aquí estoy Gracias por ver el video.